El Congreso de Electrofisiología y Arritmia La posibilidad de traeros aquí durante San Jordi y poder disfrutar de una fiesta pacífica, alegre, de cultura y de amor, o de por lo menos demostrar el amor a la esposa, a la novia, a la amante, a quien sea, regalándole rosas. Voy a dar la palabra primero al doctor Antonio Valles Genís, presidente de la Sociedad Catalana de Cardiología. Gracias, doctor Borgada. Buen día a todos. Buenos días. Como presidente de la Catalana, pues yo voy a ser muy breve porque aquí el protagonista es el presidente de la sección de Arritmias, el doctor Moya. Quería simplemente deciros que para mí es también un placer venir a Girona y quiero felicitar a los organizadores y particularmente al doctor Moya que ha puesto un esfuerzo extraordinario para que este Congreso sea un éxito. Cuando uno piensa en las Arritmias, al menos los que no nos dedicamos a Arritmias, siempre pensamos en la parte más madura, más compleja y más sofisticada de un servicio de cardiología. Cuando un servicio de cardiología quiere tener solera es cuando ya dispone de unidades de arritmias complejas que tengan arritmología no invasiva, arritmología invasiva, genética, consulta, etcétera, etcétera. De manera que creo que la arritmología es una de las secciones y de las especialidades de la cardiología que ha evolucionado más en los últimos años y que realmente todavía le queda mucho, mucho camino por recorrer. Mirando el programa, a mí me ha gustado este programa y destacaría sobre todo porque hay aspectos de docencia para los jóvenes y para los juniors que siempre vienen bien porque veo que también vais a discutir temas de innovaciones asistenciales del día a día y hay aspectos de investigación de cara al futuro que lógicamente hay que empezar a plantearse y estoy seguro que el doctor Brugada participará en algunas de estas mesas. Desde mi posición de presidente de la catalana deciros que aprovechéis estos días de Girona para convertir este escenario en un foro nacional de las arritmias. Os deseo unas buenas jornadas y espero que no salten demasiadas chispas ni ningún cortocircuito. Gracias, doctor. Felicidades por el Congreso. Muchas gracias. Paso la palabra al doctor Ángel Molle, presidente de la sección de Electrofisiología Arritmias. Muchas gracias. Buen día, Tutón. Buenos días. En primer lugar, lo primero que quisiera deciros es agradecer vuestra presencia en este acto inaugural esta mañana. Sé que representa un esfuerzo, pero yo creo que merece la pena y le da un poco de la prestancia que el Congreso se requiere. Mi papel, como ha dicho el doctor Brugada y el doctor Vallés, básicamente es como representante de la Junta y del Comité Científico. Y, por lo tanto, probablemente mi mensaje o el mensaje que yo pudiera dar viene ya reflejado en el programa. Es el esfuerzo que hemos hecho durante estos últimos meses en el que la gente de la Junta y muchos miembros de la sección le han puesto mucha ilusión y responde o hemos intentado que responda a las necesidades asistenciales de nuestros pacientes. Tanto desde el punto de vista de la gente que nos dedicamos más a aspectos muy específicos y muy concretos de ablación, implantes y tal, como a aquellos médicos que ven a pacientes con problemas de arritmias que luego van a ser o no dirigidos a procedimientos más complejos. En la elaboración del programa hemos tenido en cuenta tres o cuatro cosas. Una, hemos seguido un poco una filosofía que iniciamos el año pasado y que tenía sus riesgos y era la de abrir muchísimo el espectro de ponentes, abrirlo a gente junior o a gente que está emergente, algo que veo que le ha llamado la atención ya al doctor Vallés. Eso tenía sus riesgos y yo creo que el año pasado salió bien. Realmente, cuando uno encarga estas cosas no a la gente consagrada, sino a la gente con ilusión, se lo prepara incluso mucho mejor muchas veces y yo creo que el resultado fue excelente. Luego hicimos una pequeña encuesta, intentamos recoger lo que la gente había encontrado a faltar y algo que se comentó, por ejemplo, que había faltado algo más de ciencia básica, hemos intentado llenarlo. Yo creo que ayer tuvimos un curso excelente de rotores que, además, pues el éxito fue no solamente, porque los ponentes dieron unas salas excelentes, sino porque la sala estaba llena y llena de gente que se quedó aquí magnetizada hasta las 8 de la noche con preguntas, lo que demuestra la vitalidad de la sección. Y luego también este año hemos pedido a las unidades que nos mandaran o que nos ayudaran a identificar gente que pudiera participar en la sección. Bueno, hasta hace unos cuantos años éramos pocos y nos conocíamos, ahora es muy difícil de conocer a la gente emergente y solamente con la colaboración de las unidades que nos manden y a los nombres de la gente que conocen podemos abrir la sección cada vez más a los protagonistas que somos todos. Hemos de hacer una mención especial a la colaboración que tenemos con la Asociación Española de Enfermería de Cardiología y con las EMES yo creo que esto le da también mucha riqueza al programa y a la colaboración entre nosotros. El programa, como todos los años, tiene dos líneas complementarias, una más específica dedicada a la gente que nos dedicamos a los dispositivos o a las operaciones con novedades muy concretas y otra más clínica. Y, bueno, pues en esta línea hubo los dos cursos de ayer, el de rotores que ya lo he comentado y el de nuevos anticoagulantes que además estaba abierto a médicos de asistencia primaria y también la asistencia pues fue bastante notable, pero luego pues hemos introducido ya temas que yo creo que ya son presentes, temas de genética. Hemos aprovechado, yo creo que era una buena oportunidad única de que este año era en Girona, de que ya habían pasado 20 años del síndrome de Brugada, de que estamos aquí y de que hemos podido pues tener a los tres hermanos Brugada y organizar un up to date de dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos con el síndrome de Brugada. Es una sesión que nos hace especial ilusión. Y luego, bueno, pues como veis en el programa, hemos introducido temas de novedades tecnológicas, NFA, temas polémicos en traicardia ventricular, etcétera, etcétera. No voy a describir los tópicos del programa y sí que voy a comentar dos aspectos más específicos. Uno, y es que una de las cosas que esta sección tiene interés y que también lo comparte con la Sociedad Española de Cardiología es el tema de los registros. Creo que la sección ha sido una sección pionera en tema de registros, pero probablemente es el momento de pasar de registros de actividad más de registros de resultados. Nuestros registros son de actividad en este momento actual, cuántas ablaciones hacemos, de qué las hacemos, si tienen éxito agudo, lo mismo con los implantes. Creo que ahora hemos de intentar dar un paso más. Y en esta línea, y además ya fue discutido por la sección el año pasado, nos hemos planteado uno de ellos, que es el registro de complicaciones, que lo vamos a poner sobre la mesa para que se pueda debatir entre todos los miembros de la sección y a ver si podemos ponerlo en marcha sintiéndonos todos protagonistas. Yo creo que es muy importante. Y el otro tema también importante, en el que creo que además es muy transversal, son un par de temas de relación directa con los pacientes, que van más allá del tema puramente médico. Uno es el tema de la relación o de cómo hay que manejarse con los desfibriladores implantables y los pacientes que llegan a un punto terminal de su vida. Y ahí, este año, hemos invitado una mesa que la hemos hecho muy transversal, con profesionales que no sean solamente aritmólogos ni médicos. Hay un abogado, hay expertos en bioética, hay geriatras. Y la hemos organizado en forma de debate muy abierto, porque creo que es un tema con el que vamos a enfrentarnos más y más cada vez. Y el otro, es otra línea en la que empezamos el año pasado y estamos plenamente convencidos que tiene futuro, y es el tema de las asociaciones de pacientes. Yo creo que en el momento actual, con la crisis que hay, etc., hay una serie de problemas que los médicos no podemos ya solo abordarlos, además no nos podemos hacer oír solos, y tenemos que pedir que los pacientes coprotagonicen esta situación. Por lo tanto, hemos montado una mesa, de nuevo, en la que una, nos salvará un paciente que está involucrado en asociaciones de pacientes, hemos invitado al doctor Carlos Moraes, que tiene una amplia experiencia en Portugal con estas asociaciones, y os presentaremos ya el primer germen, ya están los estatutos escritos, de la Alianza de la Arritmia, que es un proyecto que llevamos en marcha desde hace prácticamente un año. Quiero transmitiros que en esta mesa falta, el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, me ha pedido que disculpe su presencia, le ha sido completamente imposible venir por razones organizativas, en cualquier caso, pues yo hablo ahora también en su representación, y quiero destacar dos cosas más. Una, que el doctor Pugado no ha comentado, pero que además ha sido con su colaboración, y es que como forma de transmisión a la sociedad de lo que estamos haciendo, y para que además tenga impacto en la sociedad, se han montado dos carpas, o una carpa que será móvil, sobre un tema de reanimación cardiopulmonar con los DEAS. Además, yo creo que es oportunísimo, porque en Girona es una demarcación, una provincia en la que hay un programa de desfibriladores en todos los pueblos, yo creo que es pionera y única en toda España, y por lo tanto, eso es un foro hacia la sociedad de nuestra reunión, y además un foro de lo que ya se está haciendo. Y por último, lo que quiero es agradecer de forma realmente muy sincera la hospitalidad de Girona, tanto a nivel del doctor Pugado como a nivel del ayuntamiento, para que esta reunión haya podido tener lugar aquí, en esta ciudad, que además ayer, ya que nosotros pedimos a la gente que no se fueran a pasear, les dimos una rosa aquí, para celebrar el San Jordi local en nuestra reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y paso la palabra a la señora Marta Madrenas, segunda teniente de alcalde, concejal de promoción y ocupación del Ayuntamiento de Girona. Muchas gracias. Muy buen día, señores presidentes, señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona, y de hecho hoy anfitrión de esta reunión anual, señoras y señores, es para mí un verdadero honor participar en la inauguración de esta treceava reunión anual. Lo hago en nombre de representación del alcalde de Girona, Carlos Puigdemont, que le ha sido imposible poder asistir a este acto, y por ello les traslado sus excusas, y de hecho sus mejores deseos de éxito en el desarrollo de esta jornada estatal. Ante todo, queremos expresar nuestro agradecimiento a la organización, que en esta ocasión ha decidido que su reunión anual se realice o se celebrará en Girona. Nos sentimos muy orgullosos por ello, y le recibimos con los brazos abiertos y con nuestra mejor hospitalidad, y esperamos que disfruten de la misma y de las excelencias que nuestra ciudad les puede ofrecer. En efecto, Girona es heredera de un pasado histórico, patrimonial y cultural de primera magnitud, pero al mismo tiempo, y debido en buena parte a su privilegiada situación geográfica y a su condición de tierra de paso y de acogida, de culturas diversas, posee una firme vocación internacional y europea, que manifiesta en sus ansias de proyección exterior y en sus compromisos inquebrantables con los conceptos de modernidad y progreso, con la cultura y con la ciencia, con la investigación y con los avances tecnológicos que garanticen el bienestar de la ciudadanía. De ahí nace la fuerte complicidad de la ciudad con la Universidad de Girona, que quiero poner de manifiesto ante todos ustedes, y muy especialmente ante el decano de su facultad de Medicina, al cual agradecemos muchísimo la deferencia de habernos invitado a este acto inaugural, así como su empeño en la organización de esta jornada en nuestra ciudad. Gracias, evidentemente, también a todos los ponentes y a todos los participantes por el trabajo apasionante que seguro realizan, por su especialización en los tratamientos preventivos, en sus diagnoses certeras y su magnífica atención a los pacientes. Gracias, en fin, por su labor científica y sanitaria, que es absolutamente imprescindible para la mejora de la calidad de vida de los enfermos y, en definitiva, de nuestra sociedad. En nombre del Ayuntamiento, espero que tengan una magnífica y feliz estancia en Girona y que, de regreso a sus lugares de origen, guarden un imborrable recuerdo de nuestra ciudad. Quizás estos días he comprobado que serán de muchísimo trabajo, pero posiblemente puedan regresar algún otro día con sus familias o amigos y podrán disfrutar de nuestra ciudad de otra forma, de una forma distinta. Espero que obtengan magníficos resultados de esta reunión anual que con este acto quedaría oficialmente inaugurada. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.